Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retaría Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El INE desaforado por violentar la ley. Desde hace muchos ayeres hemos manifestado nuestro más rotundo rechazo al Instituto Nacional Electoral INE por su reiterada actitud por desaforado de violentar la ley que lo rige. Hemos insistido que no es posible que nuestro país que se supone de leyes, este organismo descentralizado y autónomo, el INE, se haya convertido en un verdadero estado plenipotenciario dentro, al margen o superior al propio Estado mexicano. Tanto este organismo como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los únicos entes que se manejan, manipulan y se mandan solos al margen del Tribunal Supremo, nos referimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE ha recibido varios coscorrones, pero ninguno como el infligido por el Senado de la República. En una decisión histórica, por unanimidad, el Senado llamó al Instituto Nacional Electoral a aplicar estrictamente la ley de revocación de mandato, ya que los criterios que elaboró el órgano oficial fue más allá de esa norma, al establecer que sólo en los municipios más marginados se podrá solicitar por escrito ese mecanismo plebiscitario y en los demás deberá ser vía digital. El líder parlamentario, por cierto, de Morena, Ricardo Monreal, destacó que es un llamado de atención al INE para que no sobrepase sus límites. Observemos, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que suscribieron todas las fuerzas políticas, es decir, por unanimidad, advirtieron al INE que no puede sustituir ni suplantar al poder legislativo. El espíritu del Congreso manifestaron fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir el método de recolección de firmas que deseen, por lo que podrán optar por formato escrito o digital en todos los municipios o demarcaciones, precisa el documento. Desde tribuna, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó que es un llamado de atención al INE para que no sobrepase sus límites y se circunscriba a lo que establece la ley aprobada por el Congreso. Al respecto, la morenista Mónica Fernández celebró que todas las fuerzas políticas lograran conciliar ese llamado al Instituto. Su compañero César Carabiotto señaló que se trata de garantizar los derechos de los ciudadanos, porque de establecer sólo el levantamiento de firmas por medios electrónicos quedaría fuera el 80% de los mexicanos. Por su parte, muy significativo que Damián Cepeda del Partido Acción Nacional PAN expresara su satisfacción por el hecho de que en lugar de confrontación se logró el consenso y en lugar de que Morena hubiera aplicado su mayoría para evitar un decreto para la interpretación de los artículos a discusión, se optó por ese llamado unánime al INE. Así es, el INE está rebasado y dejó de ser el organismo garante de los derechos políticos electorales de los mexicanos. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.